El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba Muriéndose de ser El agua cristalina El agua que me diste Jesús y yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Se ha calmado el ansia Y los deseos del mundo Ya se nunca tendré Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Y el agua es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Jesús y yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria allá en el cielo Donde voy a vivir Morando con mi Cristo Y el agua de la vida No me puede faltar No me puede faltar El agua cristalina El agua que me diste Jesús y yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Con Jesús Soy feliz En ese momento Más no me irá Sonido sen En ese momento No me irá En ese momento En ese momento Parece que me sería con nosotros Es Res осв